Bien, dicen que la esperanza muere al último y Doña Reina sabe muy bien lo que eso significa y es que por más de 50 años ha aguardado con paciencia poder encontrar a su hermano, quien desapareciera tras un accidente en el pico de Orizaba. Entonces le empiezan a decir a mi mamá que había habido un accidente en el volcán. Uno de los muchachos, no sé por qué razón, había gritado y se produjo la avalancha. Una espera que hoy podría haber llegado a su fin y es que luego de que el cuerpo congelado de un hombre fuera encontrado en la cara norte del Zitlaltépetl, se revivó en el corazón de Doña Reina, la llama de la fe. Nos lo dice el corazón y la verdad, la cabeza, la calavera que salió, pues coincide a lo mejor con las facciones de la foto. A sus 18 años de edad, Juan Espinosa Camargo formaba parte de la Legión Alpina de Puebla. Fue un 31 de octubre de 1958 cuando partió de casa. Junto con cuatro amigos más escaló el pico de Orizaba, sin saber que la muerte la guardaba en la cima. Y es que una avalancha lo sepultó junto con sus compañeros, de los que tras la desgracia se encontraron tres cuerpos. Sin embargo, de él y otro joven nunca más se volvió a saber. Vino una persona de Francia, era un alpinista muy reconocido, y entonces ya le dijeron a mi papá que tenía uno que esperarse hasta los deshielos de cada 10 años. El cuerpo fue encontrado el pasado 1 de marzo por un grupo de montañistas que escalaban la parte correspondiente a Puebla. Durante la expedición uno de ellos resbaló, y cuando enterró el piolet en un glaciar, descubrió el cráneo del hombre para luego encontrar una mano. Con imágenes de Luis Mellado, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.